Continuamos y en el segmento Evangelio en Casa, el capellán del hospital Edgardo Rebagliati comenta sobre la homilía del arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, en la misa por el Corpus Christi Andino, celebrado el domingo. Ismael, queridos hermanos, una semana más con este segmento de Evangelio en Casa, transmitiéndoles los comentarios a la homilía de su eminencia el señor Cardenal Juan Luis en la Catedral de Lima. Hoy se ha celebrado el Corpus Christi Andino y hemos visto en las imágenes y en el saludo cariñoso que el señor Cardenal realiza a todos estos hermanos nuestros quechua hablantes, la riqueza de la fe que hemos recibido, que tenemos la responsabilidad de cuidar, de preservar y de transmitir a las siguientes generaciones. Nosotros tenemos una fe que hemos recibido y esa fe tiene múltiples manifestaciones, distintas expresiones en cada realidad y nosotros en el Perú tenemos la riqueza de este Corpus Christi Andino donde con esta multiplicidad de colores, imágenes, se muestra la alegría del Evangelio, del anuncio de Cristo, Jesús, Señor nuestro, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Vemos con las palabras que el señor Cardenal nos ha mencionado en esta homilía como generación tras generación. Nuestros padres han cedido, recibir, cultivar y transmitir la fe. El Papa Juan Pablo II en su visita al Cusco en el año 85 justamente recordaba, nos dice el señor Cardenal, al pueblo del Cusco y a todo el Perú que nosotros en nuestra alma somos como la tierra que para poder dar fruto, para poder crecer esta semilla que es la palabra hay que cuidarla, hay que cultivarla, hay que regarla y esto lo hacemos con oración. Y por eso en cada celebración nos reunimos para orar, para recordar, para transmitir y para vivir la riqueza del don que hemos recibido, porque la fe es don. Y así nosotros tenemos las riquezas y multiplicidades que nos dan las celebraciones en nuestro país y esa lluvia que riega, que es la oración, se manifiesta en estas devociones al Señor de Coyurrichi, a San Sebastián, a la Mamacha, que nos ayudan a que podamos acercarnos al Señor, a Jesucristo de Eucaristía, que es el Señor y dador de vida. Pero también como el campo, como la tierra, nuestra alma puede tener maleza, tiene que ser limpiada y para eso los sacramentos, la confesión frecuente, la unión familiar, la logramos dejando de lado prácticas, costumbres que contaminan la pureza de este don que hemos recibido generaciones tras generaciones y que los jóvenes, especialmente, tienen que cuidar con mucho celo, con humildad, para poder ellos crecer en esa fe, en esas tradiciones, en esas costumbres que hemos recibido en nuestra Iglesia, que es madre, y a su vez así preservarla, transmitirla y compartirla con las futuras generaciones. Por eso, especialmente ahora que ya hace pocos días, ustedes nos recordaban el Cardenal, que hemos recibido la buena noticia de la visita de este viaje apostólico que realizará el Papa Francisco a nuestro país, debemos de aprestarnos a prepararnos para vivir la fe en toda su riqueza y sus manifestaciones multicolores, pero con la pureza del mensaje de Cristo, Eucaristía, que es el mismo hoy, ayer y siempre. Y para eso, ustedes jóvenes, tienen que estar celosos, guardianes de esta fe. Muchas gracias, mi bendición para todos ustedes, Dios mediante, hasta el próximo domingo. ¡Gracias!